Sí, empezamos hoy, bueno, en realidad hoy fue para reunirnos, un poco para organizarnos con los grupos, recibir la gente nueva y, bueno, ya la semana que viene, listas para trabajar. ¿Cómo se va a encarar este año el taller de arte textil? Bueno, este año también, o sea, el taller de arte textil comprende todo lo que son las técnicas tradicionales, como son telar, lo que hace a las telas, la indumentaria y lo que es telar aborigen. En cuanto a lo que es tapiz, trabajamos más con técnicas contemporáneas, o sea, es la incorporación de lo más nuevo y lo experimental. ¿Qué pasa con aquellas que nunca realizaron ninguna de estas técnicas y tengan ganas de comenzar a inmiscuirse en este mundo? Sí, siempre son bien recibidas. En tapiz tenemos muchas ganas este año de comenzar directamente diseñando, o sea, en principio no vamos a trabajar con las muestras como otros años, sino que vamos a tratar de integrarse a lo que es el tejido de telar con el diseño creado por ellas mismas. Lógico que con lo fundamental, la consigna que le damos de las figuras geométricas, algo muy simple, pero que las ayude para comenzar a trabajar y sobre todo para soltarse y empezar a crear con el tejido. ¿Qué es lo que hay que traer a la hora de llegar al taller? Bueno, ganas de trabajar, sí o sí, ser fundamentalmente tejedoras. Y principalmente, o sea, en cuanto a los materiales, son materiales muy simples, es un bastidor con clavos, la que realizan técnicas de tapiz, de las que trabajan con telar aborigen, también es muy simple, porque son dos varillas roscadas de 50 centímetros con dos tablitas de maderas perforadas por donde pasan las varillas y así se forma el bastidor. Es muy elemental. Lo único que las que trabajan con telas, todo lo que sea indumentaria, sí necesitan un telar que en un principio tendrían que venir acá, ver cómo trabajan y las podemos orientar dónde lo pueden conseguir o también se los podemos prestar. ¿Días y horarios del taller? Bueno, por ahora vamos a seguir con los mismos horarios, pero los miércoles, de 13 y 30 a 15 y 30, es un primer horario donde está tapiz y de aborigen, y en el segundo horario de 16 a 18.